Vos Martín estás lanzado para la ciudad, hoy lo hablábamos en la radio, pero hay dudas, porque apareció la idea de que otra vez podías ir a la nacional. No, pero no hay dudas. No sos candidato presidente. No, no hay dudas, yo soy candidato a jefe de gobierno, tengo un equipo que trabaja para eso desde hace mucho tiempo. Muchas de las cosas que hemos propuesto las ha adoptado el gobierno de la ciudad, en otras áreas nosotros aprendemos lo que hace el gobierno de la ciudad y creemos que hay todavía mucho margen para mejorar, estamos abocados a eso. Yo creo que la confusión se produce porque yo lidero un espacio nacional, ese espacio tiene muy buenos candidatos en distintos lugares. Primero creo que para resolver la Argentina no es solamente desde los distritos, es desde los distritos y en conjunto. ¿El candidato a presidente de ustedes quién es? Gerardo Morales. ¿Y Manes? Bueno, yo lo escuché a Facundo decir que él todavía no es candidato a presidente. No, es verdad, no se lanzó. Va, no sé. No sé qué hace, no me pregunten a mí, no sé, no sé. La verdad, no sé qué hace Manes. La verdad, algún día quizás lo explique, pero no sé. No, no sabemos de Manes. No, yo, otra vez, yo lo escuché a él en la entrevista decir que él todavía no está lanzado porque no es momento, y Gerardo lo ha dicho, y además Gerardo tiene una trayectoria para mostrar.